Tomatá de patatas Ingredientes para 4 personas 1 kilo de tomates maduros 4 o 5 patatas 1 pimiento guinda rojo Se le puede echar también un pimiento verde 1 cebolla 3 o 4 ajos, aceite de oliva y sal Ponemos abundante aceite en una sartén o perol para que se vaya calentando Pelamos, lavamos y cortamos en rodajas finas las patatas Salamos y las incorporamos al aceite Vamos friendo las patatas y las reservamos Mientras se frían las patatas, pelamos los tomates y cortamos en trozos pequeños Cortamos los ajos, en juliana afina la cebolla y los pimientos Incorporamos al aceite caliente, los ajos, las cebollas y los tomates Todo bien picado y salamos al gusto Vamos friendo a fuego muy lento Antes de que se poche, incorporamos las patatas fritas Las patatas se toman en el gusto del sofrito En 3 o 4 minutos de añadir las patatas fritas, tendremos lista nuestra tomata Tened cuidado de no mover en exceso para que las patatas no se partan Ya tenemos lista nuestra tomata de patatas ¡Buen provecho!